22 de diciembre del año 1978, el dictador argentino Jorge Rafael Videla toma la decisión de ocupar por la fuerza Lenox, Nueva y Picton. Tres islas que se encuentran en el sur de la Patagonia en manos de Chile, y que posibilitaban que este país se quede, según los militares argentinos, con plataforma marítima de Argentina. Un hecho aberrante e inaceptable. Cuando Argentina está a punto de ocupar las islas y de arrasar con todo lo que esté al frente, sucede algo que finalmente hace que no invada Chile. Para entender qué fue lo que frenó esta posible guerra, hay que ir al inicio del peligroso conflicto. Graves dificultades hemos debido encarar en nuestras relaciones con la República Argentina. Sabremos hacer respetar nuestros legítimos derechos, sin dejarnos amedrentar por ninguna actitud intimidatoria, cualquiera sea su origen. La historia de los límites territoriales entre Argentina y Chile es larga y conflictiva. Al producirse las independencias, ambas nuevas naciones conservarían el territorio natural que heredarían del virreinato del río de la Plata. Pero la Patagonia nunca estuvo bien definida a quién de estas dos nuevas naciones podría pertenecer, ya que en ella vivían indígenas y el imperio español nunca se estableció sobre la zona. Entonces el límite de la frontera se basaría en el límite natural que era la cordillera de los Andes. Por supuesto, no había un acuerdo oficial, y si alguno de estos países en algún momento decidiera extender su dominio territorial más allá de la cordillera, podría suceder. Es así como el general Julio Argentino Roca, como estadista, decide aprovechar la oportunidad de que Chile estaba en guerra contra Bolivia y Perú, para firmar un tratado con el país vecino en 1881, y de esa forma fijar límites oficiales en la Patagonia tal como hoy la conocemos. No es cierto que Argentina robó territorio. Lo cierto es que Chile quiso aprovechar a los araucanos mal llamados mapuches para sus propios intereses y extender la frontera a su favor, tal como te lo comenté en el video sobre la historia real de los mapuches. Si bien este tratado benefició a la Argentina, trajo consigo algunos problemas, ya que contenía numerosas ambigüedades sobre el sur de la Patagonia, producto de los escasos conocimientos geográficos de la época. En el tratado de 1881, queda fijo que Chile queda sin el Atlántico y Argentina sin el Pacífico. Aún así, seguía sin quedar claro a quienes pertenecerían ciertas tierras. En este caso, las islas de Lenox, Nueva y Pictón. Estas tres islas son las determinantes de la enemistad de ambos países. Nunca llegaron a un acuerdo real. Ambos pasaban por arriba de lo que se había firmado. Ambos violaban constantemente las fronteras. Los encuentros diplomáticos no llegaban a nada y progresivamente la posibilidad de un conflicto bélico iba creciendo. Entonces las dos naciones encabezadas por la Nusi y Salvador Allende deciden someterse en 1971 a un arbitraje el cual sería ejecutado por Gran Bretaña. Seis años después, el 2 de mayo de 1977, la corona británica da a conocer el veredicto. Cede las islas Lenox, Nueva y Pictón a Chile. En enero de 1978, Argentina declara nula la sentencia, sosteniendo que el veredicto iba en contra del acuerdo de 1881 y que además quitaba plataforma marítima regalándosela finalmente a Chile. El valor de este territorio para Chile era vital para el comercio con Europa. Si Chile se quedaba con las islas, tenía el control total en el comercio marítimo tanto del océano Pacífico como del océano Atlántico. A pesar de la negativa, tanto Pinochet como Videla buscaban lograr alguna solución. A pesar del intento de llegar a un acuerdo, nuevamente nace el ambiente bélico. Esto hace que surja una fuerte interna en la Junta Militar de Argentina. El presidente Videla quería lidiar el conflicto por la vía de la paz y de la mano del episcopado. La marina encabezada por Macera quería arrasar con Chile y partirlo en dos. La partida la ganó Macera, lo que pone en marcha la Operación Soberanía el 22 de diciembre de 1978. Plan que consiste en tomar las islas por la fuerza. Chile deseaba evitar la guerra en todo momento, pero se defendería ante un ataque. A tan solo dos horas que comience la guerra, interviene el Papa, para evitar la catástrofe. Para tratar de llegar a un acuerdo de paz, el Papa puso a disposición al Cardenal Antonio Zamoré. El 12 de diciembre de 1980, Juan Pablo II dio a conocer su propuesta territorial. Las islas quedaron a mano de Chile y la mayor parte del territorio marítimo en manos de Argentina. Como resultado de esta mediación en 1984, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad, el cual otorgó derechos de navegación a los dos países. Va a comenzar la ceremonia final por la firma del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. Ingresa su santidad a la Biblioteca Pontificia. Señores ministros, en nombre de vuestros respectivos gobiernos, el Tratado de Paz y Amistad, que pondrá término definitivo a la controversia austral, que por tantos años ha ensombrecido las tradicionalmente buenas relaciones existentes entre vuestros dos países desde sus albores soberanos. Y tras estas breves declaraciones, el Papa Juan Pablo II reúne a todos los presentes para el saludo final y la última toma de televisión y la última toma fotográfica. A pesar de que la historia oficial cuenta que fue el Papa quien detuvo este conflicto, son miles las hipótesis que se sacan para poder deducir por qué Argentina no tomó las islas. Algunos sugieren que fue el temporal, otros el mismo Papa, otros la masonería, ya que Macera pertenecería a esta, mientras que otros tantos piensan distinto. ¿Vos qué crees que frenó la operación soberanía? Tras el retorno de la democracia, el nuevo presidente argentino Raúl Alfonsín decidió llamar a un plebiscito, es decir, una consulta popular no vinculante. La aceptación de la mediación papal fue abrumadora. Aunque los legisladores no estaban obligados a someterse al resultado de la consulta, debido a su masiva aceptación, aprobaron el Tratado de Paz. Ahora que estamos con la cuestión militar, ¿sabes cómo es vivir tres días en una guarnición? Tuve el privilegio de haber vivido tres días en la guarnición militar de Junín de los Andes. Acá te voy a estar dejando el video para que lo vayas a ver ahora. Suscribite y dale me gusta. Nos vemos en la próxima. Chau.